Buenas tardes mi gente del stream, ¿cómo estamos mi gente? Estamos diquísimo, 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 ¿qué? ¿Por qué? Porque hoy es miércoles mi gente, mitad de semana, ya se acaba esto, yo creo que se acaba de la semana porque me siento mal la verdad y fue un diquísimo día para mí, para que sepan que hay días malos y hay días buenos para toda esa gente que me anda criticando Cuidado, que le puede llegar su karma en la vida real, porque acuérdate que eso es ficticio Bueno, yo estaba comentando, Lea Sol, no lo voy a decir porque eso es secreto, eso es secreto Pero aquí vamos a... Sí me caí gente, sí me caí, acuérdense que mi relación con el piso ya es algo acá personal, yo y él La relación con el piso es personal, ya nosotros tenemos algo, nosotros ya tenemos una amistad Él me llama y yo voy Sí, te caíste ayer Tú ¿Cómo es? Me mojé el colchón No, ¿cómo es? Me fui de lona para el piso Fui de lona, bro Me lastimé la espalda, me lastimé Sí, yo también me fui de lona, ¿tú me viste? No, serio No, yo sé que fue que, boom, pero mi reacción fue de que, pimpa Ya, ganamos, por mí, ganamos Cállate, leo que quiero ganar por ti Si estabas así que... Y no pasabas na Y no pasabas na ¿Qué pasó, chonboy? ¿Qué pasó, chonboy? Espérate, yo estoy aquí en el streaming ¿Qué dice la gente en el streaming? ¿Qué dice la gente en el streaming? ¿Qué dice la gente en el streaming? Me voy Me voy Me voy ¿Nos vamos o no nos vamos? Nos vamos con la señal Llega una orden de salsa de tomate al campo de batalla ¡Victoria para el equipo amarillo! Salsa de tomate a dolar, salsa de tomate, tú quieres, yo quiero Salsa de tomate a dolar, más 50, está muy barato Y ya no me ponte así como lo amarillo, ¿eh? Y ya no me ponte una prueba así como lo amarillo Nadie, 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 nadie me ponte una prueba así como lo amarillo Ya, un ratito de diversión, un poquito de salsa de tomate para la gente Porque ya la gente está sopa, sopa, sopa todos los días, ya Y todo, déjese de estar robándose mis frases, por favor, que esto no se te cae Los pollitos con una memorable remontada Los amarillos El equipo rojo y... ¡Juntos! Con remontada de película ¿Qué puedo decir de este día? Espectacular Ganar, así se merece ganar Estaba viendo que si ajustamos, minimizamos errores, ganamos Sorry, no te caíste Pero mira, mira, le recortaste a Monica Lee, estamos bien, papá, estamos bien Logramos el día, esa última prueba estuvo maravillosa Me caí en el piso duro ahí, la gente dice Gustavo, tú estás bien, estoy bien, no me pasó nada Y... no, mira, nada Que yo quiero Dicen que por ahí que hay un Ferrari ¿A quién quieres, Gustavo? Claro que sí hombre, le quiere al señor Moya Y se vuelve evidente La ausencia de una pieza clave en los Escarlatas Y tanto que hablan de que los competidores Que si hace falta Jan Modelo Ahí le hace falta a Dimas Eso es lo que él está llorando Siempre va a hacer falta porque el Demon es el Demon Pero de que el equipo puede salir adelante sin el Demon Claro que sí hombre Sin Dimas hemos sacado el equipo adelante Y Dimas es fundamental, es como otro Jan Modelo así Súper rápido Por eso que él de lo mínimo quiere sacar 5 segundos Que nos anulen el punto El equipo rojo no tiene excusa, el equipo rojo perdió No pasa nada A diferencia del equipo amarillo Siempre he buscado un culpable Claro, hubo gente que falló Pero eso es lo que pasa todos los días Muy buenas tardes amigos, sean todos bienvenidos Vamos al campo de batalla de Calle 7 Panamá Salsa de tomate fue lo que se repartió en la cocina del campo de batalla En la tarde de ayer Mucha sopita de pollo en los últimos días Pero vamos a ver que ocurre en la tarde de hoy Pero atención DJ Raz, cámbiame la música Cámbiame la música DJ Raz Porque hay un anuncio importante que hay que darle a toda la fanaticada Durante mucho tiempo Muchos años específicamente lo han estado pidiendo Sí Tú Que vives la emoción del campo de batalla desde casa Tú Que gritas y que animas a tu equipo favorito todos los días Que celebras las victorias y que sufres con cada una de las derrotas Tú Que dices que lo harías mejor que cualquier competidor de estos que están aquí en el campo de batalla Tú que tienes la experiencia Tú que tienes las ganas Tú que quieres estar aquí Atención Ha llegado tu momento Sí Ha llegado tu momento A ti que tienes que ir a tomarte un vaso de agua para tranquilizarte Porque tú quieres estar aquí representando tu equipo Sí Abuelito y abuelita Que dices que tienes lo necesario para el campo de batalla ¡Se viene C7 Seniors! ¡Sí Señoras y señores! A partir de este momento todos los abuelos y abuelas que sientan que tienen la capacidad de estar en el campo de batalla Les ha llegado su momento y su oportunidad de venir y demostrar lo que la experiencia puede hacer aquí con el equipo rojo y el equipo amarillo. Experiencia mata tiempo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Lo único que tienen que hacer es mandarnos un video con toda la actitud, obviamente, diciéndonos por qué tiene que estar aquí en el campo de batalla al número que aparece por aquí en pantalla, 63847347. A partir de este momento, y tienes hasta el día viernes, porque el viernes vamos a estar eligiendo quiénes serán los nuevos integrantes del campo de batalla. Esta vez no son los kits, esta vez son los seniors los que van a estar acá en el campo de batalla, señoras y señores. Y eso se va a poner bueno. Y si tú sabes que tu abuelito o que tu abuelita se disfruta en el campo de batalla, ¡dile! ¡Dile que ha llegado su oportunidad! Ya lo sabes, 63847347 es el número donde tienes que mandar el video. Y gracias a esta noticia, nos vamos a la primera competencia de la tarde. Alfredo, que nos llega gracias a KFC. Marco, qué buena noticia. ¡Aqueteo! 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 Ahora sí, Marco, qué noticia me acabas de dar, calle 7 Senior, eso va a estar muy bueno. Y ya quiero ver cómo van a estar esas competencias, porque ellos están ahí detrás de la pantalla muy emocionados y ahora lo van a vivir de verdad, de corazón, aquí mismo en el campo de batalla. Muchachos, estamos preparados para la primera competencia. Ustedes en casa, prepárense porque tenemos tres competencias candela del día de hoy. Primera prueba, válida por 100 puntos. Competidores, arrancan como siempre desde la campana y tienen que hacer un semáforo con las peloticas. La cambian de lugar y cuando logran hacerlo, por completo, toman el pañuelo y regresan nuevamente al circuito, colocando las pelotas en su posición original. Toca la campana y le dan la oportunidad al siguiente competidor. ¿Estamos listos? Primera competencia del día, válida por 100 puntos. Aquí están los bailarines, así que... Ay, Dios mío, no ensayamos esta, muchachos. Tú ponme la anterior para Lucino, Razz, la anterior. Tú sabes, suéltala, DJ Razz. ¡Tras! ¡Las fias! ¡Las fias! Oh io! Derecha, izquierda, atrás y coja. Izquierda, derecha, atrás y coja. Derecha, izquierda, atrás y coja. Izquierda, derecha, atrás y coja. Coja, coja. ¡Ay, te. Ajá, coge, lleva, que trae, que coja, que lleve, que traiga, que a a to 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 roz to a brazo! ¡Trazo! ¡Tres, dos, uno! ¡Cállate! ¡Siete! Arranca, señoras y señores. El semáforo tenso. La primera competencia de la tarde. Válida por 100 puntos. Marlene por parte del equipo amarillo. Pau por parte del equipo rojo avanzando. El equipo escarlata, me parece. Uy, tenía problemas por acá Pau. Lo logra Marlene avanzando rápidamente para sacar ventaja. En esta primera pasada para el equipo amarillo. Campanada, la oportunidad ahora la tiene Brian avanzando en toda velocidad. Mientras que la campanada por parte del equipo rojo le da la oportunidad a Facundo. ¿Qué? Facundo está en el campo de batalla. ¡Calla la vida! Se le cae uno de los perros a Facundo. ¿Está representando a quién, a los seniors? ¿Esto es la primicia de Calle City Seniors o qué? O sea que usted me dice que ustedes trajeron al abuelo para hacerle publicidad a Calle 7 Seniors. Oye, pero no está tan oldie el Facu, no puede ser. ¿Qué? Papá por segunda vez, el Facu, para que sepa. ¿Qué? Así es, Marco. ¿Cómo es la cosa? Facundo tiene la noticia importante, pero más adelante él va a hablar con nosotros. Gente que se le acaba de decir, Alfredo, yo me acabo de enterar por su boca, yo no sabía nada de esto. Yo tampoco sabía, a mí me dijeron al oído, me lo susurraron al oído ahorita. Vaya, vaya, qué buena noticia. Ahora vamos a tener que conversar con el Facu. A ver, esta buena noticia que venga de su propia boca. Oye, ¿será que Facundo sabe de cuál será esta noticia? Porque igual, yo no sé, aquí nada me sorprendería, Alfredo. Yo siempre ve que la competencia hasta el momento está empatada. Estamos viendo cómo avanza Ian en el carril amarillo, modelo en el carril escarlata. Transportando rápidamente el balón. Haciendo las transiciones lo más rápido posible, modelo. Tratando de acercar a los suyos. Campanada por parte del equipo amarillo en manos de Ian. Y la oportunidad es para Zori. Oiga, le fue bien a Zori en la tarde de ayer, ¿vió? Hay que persistir, insistir y nunca desistir. Y ahí está, le salió bien. Luego de tanta tensión, luego de tantos momentos fallidos por parte de Zori. Es que, obviamente, uno no puede estar predispuesto en el campo de batalla. Uno tiene que relajarse, fluir y que salga lo que tenga que ocurrir. Obviamente, siempre dando lo mejor de sí. Y ahí está, el equipo amarillo. Se llevó la victoria en la tarde de ayer, gracias a una buena participación por parte de Zori. Y ahora estamos viendo cómo el equipo amarillo está adelantando por distancia en la competencia. Sol acaba de dar también la campanada Jócolín. Sale por parte del equipo amarillo Moya, por parte del equipo rojo Alfredo. Pero hay una mínima distancia a favor del equipo de la fiebre amarilla. Y la distancia se cierra. De hecho, es muy probable que esta competencia cambie en cualquier momento. Porque se cae uno a los pernos, se cae una de las pelotas. Y esto va a transformar por completo la prueba. La retención que se daba hace un instante en el carril de Estarlata se debe a que el señor modelo fallaba la campana. Y por eso, en una sanción de cinco segundos. Sin embargo, el equipo rojo se mantiene a raya. Y la señorita Claudia ahora está colocando las bolas en la posición original. Regresando con el pañuelo. Se cae uno a los pernos. Era lo que decía. Mira cómo se cierra la competencia. Empieza a cortarse la distancia recortando. Mónica Lee se empata a la prueba. Y sale la señorita Paola Viales con Marlene al mismo tiempo. Prácticamente el equipo amarillo tiene una ventaja, pero bastante mínima. Un instante es la diferencia que tiene la señorita Marlene versus Paola. Las dos toman el pañuelo. Vienen de regreso colocando las pelotas en posición. Marlene sale a toda velocidad a agarrar la siguiente para también colocar la posición. Se le cae la pelotica y se empata nuevamente Brian y el Facundo. Salen a atacar el circuito. Vamos a ver cómo le va a los competidores. Facundo parece que tiene una ventaja en este momento. Muy rápido el competidor a la hora de la precisión con la pelotica. Tiene el pañuelo. Lo hacía muy bien Facundo hasta el momento, pero falleba el pañuelo. Le toca nuevamente recortar ese pequeño segundo que perdió. Llega hacia la última pelota. La coloca en posición Brian. Campanada, sale Ikeli, campanada en el carril. Escarata también sale Rosmari. La competencia está cerrada. Está para cualquiera de los dos equipos. Y no se pueden cometer errores porque un error escarrafal en esta competencia. Se ha mantenido ahora la prueba. Un espejo es lo que estamos viendo en la posición del carril. Escarata en el carril amarillo entre Ikeli y Rosmari. En pase todavía no hay ventaja. Campanada en los rojos, campanada en los amarillos. Sale Llamodelo también a toda velocidad. Ian por parte del equipo amarillo. El novato, muy habilidoso el competidor. Pero Llamodelo también sabemos que es uno de los competidores más veloces del campo de batalla. Toma el pañuelo viene de regreso también. La competencia cerrada. Diez campanadas en cada carril han transcurrido. Cinco minutos con diez segundos. Se cae el perno de Ian. Los nervios los traicionaron. Y esto lo aprovecha el equipo rojo para sacar ventaja. ¡Sori! Quien sacaba la casta el día de ayer. Se puso la capa de superhéroe el día de ayer. Haciendo una pasada muy rápida para ayudar a su equipo. Y cierra también la competencia ayudando a que la fiebre amarilla el día de ayer se quedara con la victoria viendo la luz. Ya no se hizo zancochito ayer de pollo. Se hizo salsa de tomate. Así como lo dijo mi gran amigo el señor Marco Ose. Así arrancó el día de hoy. Pero hoy es un día nuevo. Cualquier cosa puede pasar. Vamos a ver si se hace salsa de tomate o sopita de pollo. Veamos qué ocurre en el transcurso del día. Lo cierto es que continúa por acá la competencia. El equipo rojo con la ventaja. Moya hace una pasada limpia para mantener esa ventaja en su equipo. Mónica Lee ataca el circuito ahora. Solo le queda un peldaño al señor Coco Campana para Claudio Tapasco. Que también sale a atacar el circuito a mantener y a tratar de no perder más ventaja. Tiene que meterle velocidad para poder recortarle a Mónica Lee. Pero sí, también tiene que tener precisión para que no cometa ningún error y no haya ningún tipo de inconvenientes. Muy buena la pasada de Mónica Lee, Marco. Muy rápida la competidora. Muy buena en la precisión con la pelotica. Y le he dado la oportunidad ahora para que salga Paola Viale y en el carril amarillo la cenodita Marialén, la mamacita. Yo aquí pensando, Alfredo, sopita de pollo a dolar. Me da hambre. Me da ganita de una sopita de pollo. ¿Deberían celebrar con una sopita de pollo? ¿Por qué no? Es bastante arriesgado, bien arriesgado decir que no, vamos a traer una sopita de pollo hoy y que pierdan ese día. ¿Tú te imaginas? ¿O usted prefiere la celebración con salsa de tomate? Me gusta, me gusta como para untarla con el... Ah, un poco de oro que vendría ahí también siendo algo similarcito, pero con más sabor y más consistencia también. Claro, claro. Me gustaría una salsa de tomate para agregarle una pizza, por ejemplo. Claro, este tipo de celebraciones me parecen buenas, Alfredo. ¿Debería usted conversar con los competidores para que celebren de esa manera sarcástica, pero al mismo tiempo una manera bastante satisfactoria al final de cada programa? Es que no lo he vivido, ya me da risa la cosa. O sea, yo me imagino la cosa y ya me da risa que alguno de los dos saque un plato de comida y empiece a echarle salsa de tomate. O que saquen un sancochito de pollo. Claro que sí, hombre. Y KFC, oye, usted ha probado ya el sancochito de pollo. Oiga, es que me ha dado hambre. Tengo hambre, Alfredo. Una riscura el sancochito de... Voy a tener que dejar de hablar de comida. Vámonos a la competencia. Está el equipo rojo adelante. Tienen 17 campanadas ya. El equipo amarillo trata de hacer lo necesario para acercarse, pero otra campanada más. Para el equipo escarlata en manos de modelo. Tienen ya 18 y de poco a poco se va ampliando la ventaja a favor de el equipo rojo en esta primera competencia de la tarde. Ayer el equipo amarillo se llevó la victoria. Vamos a ver qué equipo se lleva la de la tarde de hoy. Hasta el momento el equipo escarlata cumpliendo con la misión, por lo menos con el primer enfrentamiento de la tarde. 18, perdón, 8 minutos y medio ya transcurridos. 18 son las campanadas que tiene el equipo rojo, 17. Las campanadas amarillas. Y Moya, el Ferrari, el nominado también en el campo de batalla, al igual que Ian, avanzando, dando las respectivas campanadas. Avanza por acá. Otra que también porta la camiseta negra, Sori. Por allá. Tratando, obviamente, de adecuarse ya. Lo que pasa es que ha pasado ya el tiempo. Y obviamente la experiencia se gana con tiempo. No hay ninguna victoria que sea tan satisfactoria como después de varias derrotas. Y ayer, efectivamente, estaba bastante contenta Sori Codón en su desenvolvimiento que le aportó de buena forma al equipo amarillo para la victoria de la tarde de ayer. Ahora vamos a ver qué ocurre. Y a medida que va pasando el tiempo, Sori se va convirtiendo en una de las rivales femeninas más complicadas también del campo de batalla porque es una chica con muchas capacidades. 9 minutos y medio de competencia. Cocolin regresando. La oportunidad la espera Claudio Tapasco mientras que Pau es la que está realizando el recorrido en el carril Escarlata. Campanada amarilla. Tienen 20. Está el equipo amarillo esperando que el equipo Escarlata cometa algún error que les permita avanzar o acercarse en esta primera competencia de la tarde. La mirada atenta por parte de cada uno de los competidores. Viene otra campanada más para el equipo rojo. 22 en manos de Pau. Sale ahora Facundo con la oportunidad. ¿Cuánto entramos? En el último minuto de la competencia. Último minuto de la competencia. El equipo rojo domina la prueba. Se mantiene con 22 campanadas. Mientras que el equipo amarillo tiene 21 en este momento. Vamos a ver si sucede algo en el campo de batalla. Ya Facundo se lo está tomando con calma. Sabe que tiene que tener tranquilidad en el circuito. Pero parece que está muy confiado Facundo. Está seguro de que el equipo rojo tiene la ventaja suficiente para ganar esta prueba. 30 segundos restan prácticamente de la competencia. Brian sale a toda velocidad a tratar de recortar. Hay que darlo todo o nada en esta prueba. Ya que quedan pocos segundos. Prácticamente 15 segundos es lo que resta de competencia. El equipo rojo dominando la prueba al final de la etapa. Empezaba cerrada, pero hace lo necesario el equipo rojo para mantenerse adelante. Señoras y señores, esto termina en 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Victoria para el equipo rojo! Y en la competencia el desafío más fácil es ir a boquetear a KFC. Disfruta de 7 piezas, 3 acompañamientos y 3 biscuits por $13.99. ¡Urdena ya con tus amigos! ¿Dónde? En KFC. Claro que sí. Celebra el equipo rojo la primera competencia de la tarde. Son 100 puntos que tienen de su lado. Y bueno, arrancan con el pie derecho el día de competencia. Vamos a prepararnos para lo que sigue. Pero antes, los chicos nos contaron cómo Calle 7 ha cambiado sus vidas. Vamos a verlo. ¿Cómo ha cambiado Calle 7 en tu vida? Yo no soy una persona famosa. ¡Pama! En todos lados. ¡Uf! En todo. O sea, me hice una persona súper disciplinada y fitness. O sea, y eso que yo ya me la... Yo era fitness influencer. Cuando... ¿Tú sabes? Cuando tú sales a la calle, muchas veces la gente no se te acerca porque tiene como... Le da como penitas o algo, pero tú sientes las miradas y... O sea, sí, eso es como que lo que ha cambiado. La verdad que Calle 7, si hay algo que yo me voy a quedar con él, con ese programa, es como la disciplina que me ha dado, ¿sabes? Esa disciplina, esa constancia que no simplemente me ayuda para verme mejor, para tener un buen físico, sino para aplicarlo en mi vida para todo, ¿sabes? Ay, en todos los aspectos, me ha enseñado perseverancia, a nunca rendirte, a esforzarte al máximo. Calle 7 ha cambiado demasiado en mi vida, porque yo era una persona muy tímida. Ya sabemos. ¿Y ahora no? ¿Y ahora no? A saber perder, porque también es importante saber perder, pero también esforzarte por ganar. Ha cambiado mucho, más que nada en lo que es el tiempo que te quita. Pero, al final del día es algo que te puede aprovechar. Tienes que estar, tienes que estar muy organizado con tu tiempo, porque si no eres organizado, compa, no vas para ni nada. Como tú, que te quedaste dormido. Gracias. Definitivamente Calle 7 a todos nos ha cambiado la vida. El fenómeno que cambió la manera de ver televisión en Panamá, y a Facu seguramente también le cambió de muy buena manera. A ver, Facu, ¿cómo el fenómeno Calle 7 cambió tu vida, tu cotidianidad? A mí me divierte, porque hoy estoy acá y creo que la última vez que vine fue hace como un mes, y antes estuve hace como dos, tres meses, y la gente se queda con que uno sigue en el programa. Yo la última temporada que estuve completa fue hace cinco años, y el domingo estaba paseando con mi familia, y la gente dice, ese es el de Calle 7, ese es el que está en Calle 7, y es como que me tienen presente ahí, como si estuviera todavía todos los días acá, y la verdad que eso es súper lindo, es emocionante. Ahora, Mika arrancó el colegio, y las teachers algunas son fanáticas de Calle 7. ¡Oh, wow! Entonces, no solo cambia a mí, bueno, Grace, mi esposa, también estuvo en Calle 7, menos tiempo, pero la gente como que agarra a toda la familia, y mi papá que salió en algún video de la final, y mi mamá que salió en algún video de la final, gente que dice, el papá de Facu, la mamá de Facu, entonces, es lindo que pase el tiempo y que la gente le siga teniendo un cariño, un aprecio, es lindo cuando se acercan a animarse, a pedirse la foto, la verdad que cambió la vida y va a ser ya para siempre, o sea, eso no creo que se acabe, y menos si me siguen invitando. ¡Oh, por supuesto! Y definitivamente, pues, es muy lindo que las personas se acerquen a ti o comenten de tu experiencia en Calle 7, principalmente cuando te tienen cariño, te tienen aprecio, te tienen esa admiración. Mientras por acá revivimos algunos de los momentos más importantes que tuvo Facu acá en su historia de Calle 7 de Panamá. Acá me estaban molestando los muchachos, ¿a partir de qué edad es el C7 Senior? Porque dijeron los abuelitos, pero no dijeron si es 40, si es 50, si es que te veas viejo. Yo creo que acá lo que requiere la solicitud es que seas abuelo. ¿Abuelo o abuela? Falta, falta todavía entonces. ¡Claro que falta, Pacu! Oiga, Mika está muy pequeña todavía. Espero que falten mínimo 20, 25 años. Por favor, yo también. También, ¿no? También. No, no, por supuesto. No, que falte bastante, 30, 40, no pasa nada. Y por acá, Moya, ¿quiere agregar algo a usted? ¿Cómo le cambió? ¿Ca hiciste la vida? Sí, quería contar una anécdota justamente ayer. Pau y yo fuimos al Super, Super 99, Marco. Eso sí, nosotros compramos solo en el Super 99. Entonces, había qué filón ayer. Ajá. Y justamente, y las filas, tú sabes, que hay con gente comprando un mercado como de 500 dólares. O sea, hay plata. Y entonces, Pau y yo llevábamos tres cositas. Y una familia que está adelante, nos mira, nosotros somos fans de ustedes. Pasen adelante. ¡Oh, my God! Y nosotros así, con mucha pena, no, no se preocupe. Y yo por dentro, le hacía el codo a Pau. ¡Aceptale, aceptale, aceptale, aceptale! Y se lo terminamos aceptando, porque nosotros eran tres cositas. Entonces, esos son tipos de cosas que Calle 7, o sea, son unos beneficios allí, tú sabes. Unas cositas agregadas. Se abren puertas, se abren caminos. Caminos, este man es el de Calle 7, cool. A la mamá de Moya no le gusta, pero ella es una figura de Calle 7 ahí, tras bambalinas. Ahí, hermanos, eso afecta toda la familia, es algo que se expande, toda la familia. Ni que hablar que uno está acá hace más rato, la familia del señor Jean Modelo también es famosa toda. Acá... ¿Apareció Modelo? ¿Lo mencionaron? No sé, dijeron mi nombre. ¿Cómo le ha cambiado la vida Calle 7 a usted, Modelo? Vamos para 10 años. Vamos para 10 años. Cambió la vida. Cambió la vida. Mira, yo creo que la vida a mí, y creo que a muchas de las personas que están aquí en el campo de batalla, ha cambiado 100% para bien. No ha sido para mal. Todo, por el cariño de la gente, por las personas que hemos conocido aquí, por todo lo que nos ha tocado pasar a través de los años dentro del campo de batalla. Calle 7 a mí, entré muy joven, entré con 20 años, voy casi para 30 años. Oh, my God. 21 años, 21 años. Voy casi para 30 años. No me da pena decirlo. ¿Por qué? Porque... Está cachorro todavía, Modelo, ¿qué pasa? No, no. Lleno de colágeno. Lo digo por mucha... Rebosante de juventud y vida. Mucha gente que... No pasa nada, lleno de energía. Así me siento yo. Peladito todavía. Marco, así me siento yo, y ve también personas como tú que tienen mayor... Ah, claro, por supuesto. Rebosante también de energía. Todavía tienen la energía, todavía tienen... O sea, me explico, me sigue dando esperanza. No, no, todo está escrito ya. Y algo que sí puede... No dejes que la vida lo ruede flat, Modelo. No, yo creo que el secreto está en siempre ser uno. No importa cuántos años uno tenga, seguir haciendo las cosas que a uno le gusta. Y para toda la gente en casa que dice, ¿hasta cuándo ya, Modelo? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios lo permita. Hasta cuando yo también... No decida, hasta cuando lo decida Dios, porque Él es el que sabe hasta cuándo uno va a estar aquí. Algo que sí te puedo decir, Marco, es que Calle 7 cambió para mí al 100% para bien. Por todo lo que vivió, me hizo ver... Me hizo saber cómo es la vida. Y creo que aquí estamos ensayando para la vida de afuera. Y te lo juro, el tiempo de pandemia que estuve fuera de Calle 7 y me tocó salir a trabajar, salir a hacer mis cosas, por mi familia, por mí, por mis hermanos, por todo. Muchas cosas las relacionadas con el campo de batalla. ¿Sabes qué? No soy bueno en esto, no pasa nada. Levántate, sigue intentando, busca la manera. No se te va a dar quizá la primera vez. Hay gente en la vida que se le da las cosas a la primera vez. Que corren con esa suerte. No quiere decir que no se te da a ti. Creo que la clave está en el enfoque, en el trabajo, en nunca rendirse, en siempre tratar de ser mejor. Y así todo lo voy enfocando siempre el campo de batalla con la vida afuera. He conocido muy buenas personas, he hecho muy buenos amigos aquí. Creo que amigos que quedan, primero Dios para toda la vida, que ya son parte de la familia. Y eso es lo que trata de hacer el programa. Crear amistades, crear una familia. Somos una familia aquí para llevar entretenimiento a la gente en casa. Y de verdad, para mí en lo personal, cambió al mil por ciento. Tú me preguntas, ¿quieres seguir en el campo de batalla? Yo, hasta que se me brinde la oportunidad. ¿Por qué? Porque hoy en día soy de los pocos afortunados y todos los que estamos aquí y de los pocos afortunados mundialmente que vivimos de lo que nos gusta, Marco. Y mientras viva de lo que me guste y venga aquí y tenga esa motivación y tenga ese enfoque de querer, es como si fuera mi primera temporada. Creo que nada te he escrito. Así que nada, mientras, aquí seguirá habiendo ya un modelo. Bueno, esta temporada no se sabe todavía. Pero nada, de verdad que Calle 7 ha sido espectacular. Todos los años es la misma interrogante. Seguirá Calle 7. ¡Vues, Calle 7! Va a seguir mientras que ustedes sigan brindándonos ese cariño. Ese cariño no solamente detrás de la pantalla, sino cada vez que nos ven también en cualquier parte de nuestro hermoso país. Y bueno, Facu, usted no estuvo presente en este momento, pero ya modelo sí. Tuviera la oportunidad de estar por la piscina, modelo. ¿A la piscina? Sí, porque la segunda prueba del día es de piscina. Yo que estoy del otro lado, las pruebas de piscina están buenísimas. Están buenísimas y se ven buenísimas. O sea, yo la veo y dan ganas de ir a tirarse a la piscina el sol, el fresco. Son bastantes para que sepa. La gente cree que no, pero ya estar en agua, en piscina, demanda el doble de energía. Uno queda agotado, uno queda con hambre. Así cuando estaba de niño, que uno iba a la piscina y uno salía de la piscina, ¿con qué? Hambre de piscina, hambre de playa o de bus. Horrible, pero nada, nosotros dimos el 100%. Muy bien, señores y señores. ¿Y ustedes saben cómo se llama esta prueba? No, la de la piscina. Señoras y señores, vamos a prepararnos porque lo que viene es la malla acuática. Segunda competencia de la tarde y vamos a ver cómo le fue a los equipos. Adelante. Señoras y señores, ya estamos listos y preparados para la prueba de piscina. Los competidores van a salir. Los primeros en salir son Kevin y Moya. Arranca la competencia en 3, 2, 1, calle 7. Inicia la competencia en piscina, la malla acuática. Vamos a ver cómo le van a los competidores en esta prueba. El Moya tiene que trasladar una especie de, no sé, es como... Ah, es un mosquetón con un pañuelo. Eso es lo que tienen que trasladar los competidores. Ahora les toca sacar la mariposa debajo del agua. Interesante, tienen que aguantar la respiración. Mira, sale Moya a tomar aire porque no puede seguir sacando la tuerca si sale del agua. Así que el que más aguante la respiración tiene más oportunidades de girar la tuerca. Qué complicado. Me recuerda a una semifinal. Mi primera semifinal terminó con una competencia de sacar la mariposa en el agua en Etapa Verde. Qué buenos recuerdos. Aquí vemos la competencia. Se mantiene empate. Sigue avanzando Moya. Brian por el otro lado. Mucho más rápido Brian porque lo pasa. Es Kevin, perdón. Kevin es el que está en el carril amarillo. No se nota por los lentes, por el agua, el casco, las cosas. Y... ¡Campanada! Para el equipo amarillo y celebración. ¡Suéltala! DJ Raz. Métele sazón, Kevin. Métele sazón. Métele power. Eso. Va de nuevo, va de nuevo. Dice. Estaba soltando las caderas. Las tenía amarradas. Bueno, creo que sigue en la cadera amarrada. Paran en la música. Vamos mejor con el otro duelo. ¡Nos preparamos! Para el siguiente duelo. Kevin, para bailar tiene que hacer un calentamiento previo, hermano. ¡Qué va! Siguiente duelo. Y eso. Vamos a ver el siguiente duelo mejor. ¡Cera y señores! ¿Qué pasó? ¡Cera y señores! Y el siguiente duelo es Pau contra Sori. Dos mundos totalmente diferentes. Y esto arranca en 3, 2, 1, ¡Calle 7! Arranca el duelo de dos maravillosos mundos. El maravilloso mundo de Pau y el maravilloso mundo de Sori. Oye, saludos al señor Domínguez. Saludos a Daniel Domínguez que hoy se fue a hacer scouting, Alfredo. Se fue a conocer la isla paradisiaca o el lugar caribeño espectacular al que pronto tendremos la oportunidad de visitar. Yo todavía no sé cuál es. ¿Usted tiene idea de cuál puede ser, Alfredo? No tengo ni la menor idea, pero ya le tengo envidia de la buena. ¡Qué sacrificio! Pobre Daniel que tuvo que ir a viajar para revisar el lugar antes del viaje verdadero. Alguien tenía que sacrificarse y él tomó la decisión de ponerle el pecho a la bala e irse a tomar el peligroso, dañino y cancerígeno Sori con mucho bloqueador. Colocarse un cortito y penoso short. Colocarse y exponer los piecitos a unas chancletas. Ponerlos en contacto directo con la arena. La próxima vez yo puedo asumir esos riesgos o cualquier cosa si me está escuchando la atención. Bueno, estamos viendo por acá rápidamente Sori viene y campanada a la segunda para el equipo amarillo. ¡Ay! ¡Qué bien que le salen los pasos! ¡Me preocupa! ¡Me preocupa! ¡Me preocupa! ¡Pero ellos se esfuerzan! ¡Es mero! ¡Meno dejar de celebrar! ¡Y a Gustavo también le va a hacer! ¡Oiga! ¡Mire Alfredo! ¡Míralo! ¡Con delfines y todo! ¡Con delfines y todo! ¡Qué locura! Vale, pobrecito Daniel, Daniel. ¡Estoy preocupado por usted, hermano! ¡Porque los delfines son peligrosísimos, Alfredo! ¡No, mentira! ¡No son nada peligrosos! ¡Miren! ¡Cuidado se cae! ¡Que eso es peligroso! ¿Dónde es esto? A mí me parece, según mi corta experiencia en este tipo de trips, que podría estar camino a Isla Colón. Viendo un par de delfines, podría estar también camino a Isla Iguana. ¿Por qué no? Coiba podría ser. También podría estar camino a Coiba o a San Blas Gunayala, Alfredo. ¡Qué locura! ¿Dónde cree usted? Eso puede ser como sector 1 o sector 2 allá de Gunayala. Esto es una nueva propuesta por parte del señor Domínguez para el contenido del programa. ¿Cómo se llama? Se llama C7 Geographic. ¿Qué qué? C7 Geographic. No puede ser. Donde usted puede conocer cada uno de los rincones paradisíocas de nuestro país. Conocer la flora y fauna de cada uno de estos espectaculares sitios. ¿Qué le parece, Facundo? Usted es un tipo estudioso, un tipo que la verdad conoce bastante. ¿Dónde percibe usted que puede estar? ¿En qué punto geográfico podría estar Domínguez en este momento? Chavo, ¿confirmado que es el Caribe? No, no sé. No tengo ni idea. Porque Coiba y Iguana quedan en el Pacífico para aprovechar e instruir un poco en C7 Geographic. Es que no se sabe dónde va a ser. Pero Daniel está ahí, hay isla, Aruba, Bonaire, un curazado. Oh, my God. Algo international, un San Andrés. Porque nos lo merecemos. Sí, obviamente. Si acá hay gente que ha ido en crucero a pasear, porque no se puede ir ahí a una isla a competir. Es verdad. Siento dolor en sus palabras, Facundo. ¿A usted lo llevaron en ese crucero? Yo no fui ni a la esquina. Mentira, fui como a Chorrera con Calle 7. Hay dolor. Pero no importa, Facundo, igual lo queremos. Yo creo que para este también lo van a chifiar. Pero no se preocupe, Facundo. Usted es talento internacional. Usted viene de afuera. Nosotros estamos tratando de ir afuera. Usted viene de afuera acá a traer toda su riqueza cultural. Si necesitan armar estructuras afuera, estoy ahí para ayudar en lo que se necesite. Muy bien. Bueno, ahí estamos viendo el trabajo sacrificado de nuestro compañero Daniel Domínguez. ¿Cómo que se llama el programa que va a hacer Daniel? C7 Geographic. ¿Dónde se hace el casting? Bueno, usted, la verdad que es complicado, Alfredo. Porque usted tiene que tener maestrías en zoología, ¿sabe? Geografía. Tiene que conocer. ¿Y un cursito no te sirve? No, no le sirve mucho, Alfredo. Es más, mejor vámonos al siguiente duelo. Vámonos al siguiente duelo porque me da rabia ver estas imágenes. Qué sacrificio el de Domínguez. Póngase bloqueador que le da una insolación. Estamos listos y preparados. Y míralo acá con tu patita. El consentido. Él es el que pase. El muñeco que pasea. No, no, no me da la gana ni que lo escuche. ¡Cállase este! El muñeco que pasea, Alfredo. ¿Qué le parece? No, no, no. Yo lo decía, usted no estaba aquí, pero yo estaba viendo esta competencia de piscina. El otro día también mandaron a Daniel. Está con los desfiles, está en la piscina. ¿Dónde estaba usted ese día? ¿Aquí? ¿Aquí, verdad? No nos dejan. Solamente Daniel. Se va a hacer todo el experimento allá de las pruebas, de ver el espacio, todo. Y también va a la competencia. Bueno, por algo le dirán el patrón. Lo cierto es que estamos viendo la competencia en este momento en la piscina. Dimas y el Coco están haciendo... ¿Cómo? Dimas no estaba en Brasil. Es verdad. Buen punto. Pero bueno. Dale, dale. Este es el multiverso, Calle 7. Él vino un rato a hacer la prueba y después se devuelve. Usted no se preocupe, Moya. Aquí saca la cuerda, la tuerca. Los dos competidores ahora tienen que asignarse a trasladar el mosquetón con el pañuelo. Dimas con la ventaja. Solamente le queda un espacio. Solamente sacar el mosquetón del lugar para poder dar la campanada. Con calma, Dimas. Le da el punto al equipo amarillo. Y ahora vamos a ver la celebración del equipo rojo. ¡Oh! Oiga, mire a Paco bailar. Vaya, vaya. Permiso, modelo. ¡Mire, mire, mire! Todo lo que hace un Caribe. Todo lo que hace un C7 Discovery. Paco está mostrando las celebraciones de C7 Senior. Lo que pasa es que a mí me gusta la producción porque se tomó la tarea de traer el reemplazo más parecido al Dimon. Tienen el mismo cuerpo, son igualitos y el mismo corte de cabezas. Son malos, mire. Ahí está la celebración. Bueno, la competencia hasta el momento está 2 a 1 a favor del equipo amarillo. Pero esta campanada fue celebrada por parte del equipo rojo. Subió el sol, así que estamos protegidos. Esto arranca en 3, 2, 1... ¡Calle 7! Arrancan las chicas en esta ocasión por parte del equipo rojo y sol, por parte del equipo amarillo. Claudia avanzando, llevando consigo este mosquetón con el pañuelo sol muy rápida. Empieza el trabajo con la mariposa. Allá va un trabajo en donde tienes que mantener la respiración avanzando o haciendo girar la mariposa lo más rápido posible. Mientras se mantienen subvergidas bajo el agua. Claudia a una sola bocanada, resistiendo bastante. Acá tiene que salir a tomar aire. Vuelve a entrar y sol aprovecha para sacar ventaja. Se va la competidora Escarlata con la ventaja. A ver, ¿qué hace Tapasco? Empiezan a regresar el mosquetón. ¿Quién llegará primero? Sol tiene suficiente ventaja, pero Claudia viene recortando, acercándose peligrosamente. Parece que lo tiene Sol. Se complica Sol. Se complicaba por acá, pero... logra salir de la piscina y campanada. La segunda para el equipo rojo. Y esta competencia se acaba de empatar. Como haciendo el paso, la niñita. Cuando tú miras las pistas son todas... Y atención, Calle 7 te lleva al concierto de Pele y Jason Derulo. Participa por dos boletos VIP con nuestros equipos de Calle 7. Con Meet and Greet, para que sepan, para conocer a Pele y a Jason Derulo. Y aprovecha el 40% de descuento de parte de Arropa, Calle 7, Panamá. Con ArropaAlférez60211736. Y págalo en cuotas poco a poco. Para conocer a Jason Derulo, vele el próximo viernes 31 de mayo. Para participar en el sorteo del ascenso a VIP y a los Meet and Greet. Con los artistas debes de comentar en ese post. Que ya compraron su boleto de contado. O comenzaron su primera cuota. Y comunicarse al 60211736. Válido desde hoy hasta el primero de mayo. Y con esta celebración del equipo rojo. Nos vamos a un cambio comercial. Y ya regresamos con más de Calle 7, Panamá. El futuro es número. Y vengo del futuro a hablarles claro. La desinformación se apoderó del medio digital. Y esto ha generado un caos en el mundo. La población ya no cree en nada. Aún estamos a tiempo para frenar esta tendencia. Entendamos, dudemos y verifiquemos la veracidad de lo que compartimos. VerificadoContigo.com te puede ayudar. Nuestra inteligencia es natural. Métele mente. La buena información es vital para un mejor futuro. Hola, estoy acá de vuelta con ustedes. Bueno, yo misma me doy la bienvenida. Porque Soriberta por acá iniciaba el streaming la tarde de hoy. Y pégale a la Super Loto 99 participando, comprando. Son más de 100.000 balboas en premios con Super 99. ¿De qué te conviene? Te conviene. Muy bien, Eduarduz. Bueno, por acá veíamos las competencias de piscina de los chicos. En donde el equipo amarillo ganó, ¿cierto? El equipo amarillo ganaba la segunda competencia de la tarde. Por ahí también estuvimos viendo la posible locación. Ah, todavía no ha ganado. Ah, sorry. Pero va adelante de los rojos. Va adelante de los rojos. Exacto. Es que fui por allá a lavar mi taza de café. Y no sabía si habían ganado o si habían perdido. ¿Qué es lo que había pasado? Acá está el señor Moya. ¿Qué pasó? ¿Qué se había perdido? ¿Qué se había pasado? No, yo pensaba que el equipo amarillo ya había ganado, pero resulta que están ganando. De momento es como yo fui a dejar mi taza de café, ahí ya me perdí. Ah, ya no. El que está ganando es Daniel por allá. Ah, sí, eso iba a comentar. Por ahí lo vimos disfrutando, viendo del cine. Yo me fijé algo porque no lo quise decir en vivo. ¿Qué pasó? Él estaba sin zapatos. Ay, a la vida. Entonces, él está remojando los callitos que tiene en las aguas. En los corales. En los corales, porque tú sabes, eso quita los mooshroms. Que va a venir los mooshroms y va a venir con el pie terzo así. El pie va a estar haciendo una pedicure por allá. ¿Natural? Natural. Aprovechar el viaje para todo. Por hecho, yo no te diste cuenta, él no andaba con zapatos, él andaba sin zapatos. Pero es que sabes, si está en lancha, está en la playa, ¿para qué va a estar en zapatillas? Es más, le va a caer los mooshroms y no se cuida. Por eso es que le cayeron los mooshroms, porque no se lo quitaba. Ay, la vida, tú estás acá exponiendo al otro que tiene mooshroms. Ey, DG, ahora sí, cámbiate tú mismo. Pide tu chip de portabilidad más móvil, gratis y chateanos. Dice por acá, muy rápido y fácil, solo con más móvil. Oye, sí, entonces está por allá el señor Domínguez. Por los Caribes, dice, no se sabe en qué lado del Caribe. Pero ya vieron delfines, o sea, hay aguas paradisíacas. Una isla, ya yo me imagino todo eso. Pero, ojo, yo no sé si es que todos los competidores no van a poder ir. Van a ir todo el crew, no se sabe. Dice que van a competir, por supuesto. Aquí esto, la otra semana, esto va a ser candela. Porque, obviamente, me imagino que hay puestos. Y no todos van a poder ir. Yo voy a un moya bien interesado en ir. Y tú te imaginas que vaya Paola y no vayas tú. ¿Qué pasa ahí? Que vaya Paola y no vayas tú. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Que ya va yo no voy, pues. Tú tranquilo, relax. Eso es lo que va a pasar. No, relax, no, porque yo quiero ir a competir también. La experiencia, la experiencia está increíble, de verdad. Entonces, obviamente, ¿quién no quiere ir? Más allá de todo eso. Pero bueno, si no, me va a tener que ir caminando, qué sé yo. Caminando, no vas a llegar nunca. Caminando. ¿Te pagas tu avión? Me pago mi avión, mi camionetica. Dinero. Mi camioneta es 4x4. Pero es que es lejos, no se sabe dónde sea, me explico. Son horas de camino. ¿Cuántas horas crees tú que sea? Es que no sabemos a dónde va a ser el lugar todavía. Ah, pero lo más lejos que hay por aquí es como 4, 6 horas, 5 horas, 7 horas, 8 horas. Ahí, por ahí. Lejos. Lejos, a lo más lejos así 7 horas. Tienes que irte como el día anterior, para estar tranquilo y competir. ¿Papacora en hora de tranca? ¿Papacora? ¿Papacora en hora de tranca? Ay, a la vida, loco. Bueno, me paguen la gasolina y yo me voy en mi carro. Pero si no vas ahí, ¿para qué te vas a pagar la gasolina? ¡Me la paguen, hombre! Bueno, vamos a ver qué pasa. Te voy a decir algo, como ya estamos en esto de exponer a la gente. Tú iniciaste. ¿A quién vas a exponer? Nelson no puede ir. ¿Por qué no puede ir Nelson? Que Nelson en estas cosas acuáticas se le afloja, ¿tú sabes? ¿Qué se le afloja? Tú no supiste por qué no compitió en la... Estaba malito el estómago. Malito el estómago. Entonces el agua le cae mal. El agua le cae mal y empieza a drenar el tanque y no podemos llevarlo a eso. Se dañan las pruebas. ¿Tú te imaginas que él fuese... O sea, le fuese pasado ese inconveniente dentro de la piscina ese día? Se nos ha dado la prueba. ¿Qué problema? No lo podemos llevar. Él es un man de estudio. Ya sabemos. Y Super 99 está siempre cerquita de ti. Visita sus 49 sucursales. De que te conviene, te conviene. Ahora sí nos vamos con la señal. Pero antes, si sabes dónde votar, conoce a los candidatos de tu circuito. Visita verificate.tv.gov.pa o descarga la aplicación Verificate 24 Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Llévatelo ahora sí. Ulala y Germán. Estoy haciendo los pasitos de Domínguez. Oye, todo esto que hicimos la prueba de los duelos en la piscina fue en arroba posada monina. Para que lo siga en sus redes sociales. Allá la pasamos increíble. Usted también la puede pasar muy bien. Ellos van a tener promos para que ustedes estén pendientes de las promos que ellos están sacando. Ey, Moya, ¿cómo la pasaron por allá en posada monina? Increíble. La posada monina es hermosa, chamo. Nosotros no queríamos caer ahí como hasta el lunes que viene. Pero no nos dejaron. La jefa nos dio ahí. Tienen que venir a trabajar ahí. Pero son cosas que pasan. Pero bueno, yo confío que para este viaje que viene sí me van a llevar. ¿Qué pasó, Facundo? Pregúntame cómo me fue. ¿Cómo te fue, Facundo? No fui. Qué locura. Qué tristeza. Oye, pero tenemos una información muy importante de cultura general para que ustedes estén atentos. Nada más y nada menos. Escuchen bien. Para los fanáticos del deporte y del fútbol. ¿Quién acaba de pasar para la semifinal de la Champions, señor Facundo? El Bayern Múnich. Señoras y señores, el Real Madrid pasa a la semifinal de la Champions. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? El mejor equipo del mundo duela la que le duela. ¿Y quién es el mejor del mundo? Sí, hombre. El mejor del mundo. El mejor del mundo. Mata Hortegada, papi. Oh, me gustó, me gustó. Saludos especiales al pana Plisset, que debe estar bravo. Hermano, a mí me gusta el fútbol. Me alegra que haya pasado el Madrid porque es un buen equipo. ¿Qué pasó? Ya que estás hablando de deporte, el mejor juego se viene mañana. El de Sosbol, calle 7. Estamos dando vela a toda esa gente de Metco. Esperemos que mañana no se poche. No se vaya a ponchar mañana. No nos haga pasar vergüenza mañana. ¿Qué pasó, Jan? Por favor, podemos ir a competencia. Por favor. Por favor. Claro que sí, hombre. El Madrid, mano. Bravo, está bravo. Ayer no pasó el Barça. Ya estaba contento, hermano. Ya. Vamos con el siguiente duelo. Ya, estoy bravo. Ya, vamos con competencia. Chao. Señoras y señores, grabando, pues. Señoras y señores, el siguiente duelo arranca en 3, 2, 1. Calle 7. Inicia el duelo. Ahora la oportunidad es para los caballeros. Avanza modelo por parte del equipo rojo. Brian por parte del equipo amarillo. Tiene la ventaja el competidor amarillo. Esto es por el desempate hasta el momento. Ahora está dos campanadas por bando. Brian a punto de iniciar su trabajo con la mariposa. Toma aire profundamente. Se sumerge. Y empieza a hacerla girar. Debajo del agua no gira igual. Acá la técnica es importante. También la capacidad de aguante. ¿Qué pasó con modelo? No aguantó ni un poquitito. Brian concentrado. Debajo del agua. No ha salido a respirar todavía. Parece que lo tiene. Sin problemas. Saca la mariposa. Viene de vuelta el competidor amarillo modelo. Respira una y otra vez. Viene regresando por acá. Brian lo tiene dominado. Se la toma con calma modelo. Ahora con la oportunidad. Pero me parece complicado que pueda lograr remontar. Brian se ha tomado todo el tiempo del mundo para poder llegar. Modelos acerca. Atención. Y campanada para el equipo amarillo. Nuevo honor. Magic 6 Live. El más resistente de todos. Ya está disponible. Y aquí estamos viendo la celebración por parte del equipo amarillo. Ahí está, señoras y señores. Se va adelante el equipo amarillo. Tienen tres, dos, el equipo rojo. Y nos preparamos entonces para el siguiente duelo. ¡Oh! Es que Gustavo Agacho. Arranca el siguiente duelo. En tres, dos, uno. Calle 7. Arranca la competencia. Ahora le toca a las chicas hacer su pasada y tratar de darle el punto a su equipo. Qué sabrosa se ve esa piscina. Mira, cristalina. Ahí se ven todos los piecitos de los competidores que están también esperando su turno. El equipo de jueces. Mira quién está ahí en la esquina. ¿Quién es ese? Creo que es Lester. El señor Lester allá trabajando en el Chaca. También se lo llevaron para allá por Chame. Esto era por Chame, ¿cierto, Moya? Sí. Vía el Valle de Antón. Vía el Valle. Por la misma entrada del Valle de Antón hay un crucecito y entras a la cruzada. Buenísimo, sabroso por allá. Buen clima, buen clima, buen clima también. Ahí están los competidores. Las chicas tratando de sacar la tuerca. La técnica de golpear la tuerca. No había una forma de hacer girar la tuerca constante, por ejemplo, con la mano encima. No había otra técnica donde ella girara de forma constante porque veo que todos tienen la misma técnica, Moya. Sí, es que es muy difícil. Ya con el tema del agua, la misma tuerca se frena. Entonces, la única manera que nosotros pudimos hacerla era así. Sí, es muy complicado hacer que gire la mariposa en la tuerca. Lo cierto es que en este momento la competencia está a favor del equipo amarillo, pero está recortando. Está recortando a la competidora del equipo rojo. Se cierra la competencia en este momento. Se empata, sale. Las dos prácticamente al mismo tiempo. La campanada y... ¡Linqui! Punto para el equipo amarillo. Celebra. Con Flowsin. Ahí está. Ah, esa es la de Niki. ¡Oh! Se la saben todos. ¡Oh! ¡Ah! ¡El nivel! Menos Claudia. Todos menos Claudia. Ahí está. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Vamos con el siguiente duelo. Antes de que empiece a bailar Claudia, rapidito. ¡Siguiente duelo! ¡Oh! ¡Ya cambia! ¡Ya aplice! ¡Ya cambia eso! ¡Oh! Señoras y señores, el siguiente duelo está protagonizado por Nelson y Gustavo. Arranca en 3, 2, 1, calle 7. Sigue por acá la competencia. Dato importante, chamo. Ese es el único duelo que pudo vivir el señor Nelson. ¿Y eso por qué? Hubo un problema estomacal ese día. Un problema. Y teníamos miedo de que dañara todas las pruebas siguientes. Sí, sí. Mejor que lo sacaron porque qué problema si ocurre un accidente estomacístico en la piscina. No, la verdad, pobre Nelson la pasó muy mal ese día. Él fue allá a pasarla mal. O sea, se veía su cara. Se tuvo que ir luego al doctor porque estaba deshidratado. Pero ya se comió algo el día anterior y le cayó súper mal. Algo que le cayó mal a Nelson. Saludos al pan a Nelson que está hoy con permiso también. Y por eso está el señor Facundo hoy reemplazando al competidor. Ahí está. Parece que tiene una buena pasada. El señor Nelson parece que le puede dar el punto a ese equipo. Por el otro lado viene Gustavo. Le va a ganar el duelo. A ver, sale de la piscina. Creo que lo tiene. Solo le queda dar la campanada. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, hombre! ¡Punto para el equipo rojo! ¡Ahí está Facu, ahí está Facu! Son celebraciones apropiadas para Facundo. Sencillitas. ¡Siguiente duelo! Señor y señores, estamos listos y preparados. El siguiente duelo, cambio de carril por acá. Está protagonizado por el señor Kevin y Moya. Gol anterior, Moya sacó... No. Kevin sacó el punto ya que aún no hace hora a favor del señor Kevin. Vamos a ver qué tal le va en esta vuelta. Arranca en 3, 2, 1... ¡Calle 7! Arrancan los chicos. Y atención porque esta competencia le va a dar 200 puntos al primer equipo en llegar a 8. Hasta el momento el equipo amarillo tiene 4, 3. Campanada tiene el equipo rojo. Avanza Kevin, avanza Moya. Tiene la ventaja el competidor amarillo. Empieza entonces a sumergirse. ¿Qué pasó? Ese no era su perno. Se le perdió el perno a Kevin. Agarró el incorrecto. Y esto lo aprovecha Moya entonces para empezar a sacar ventaja de su lado. Ventaja que podría de mantener la Moya, empatar el enfrentamiento. El equipo sale rápidamente a tomar aire. Kevin también. Sigue haciendo girar la mariposa. Avanzan ambos. Lo tiene... No, no lo tenía todavía. Sigue Kevin. Sigue Moya ahora. Esto está parejo. Atención porque acá se define todo. Empieza el retorno. Kevin golpea hacia el frente. Moya golpea hacia arriba. Parece que con mayor fluidez se mueve Moya. Lo tiene y... ¡Capanada! Y se acaba de empatar la competencia. No me siento heavy, ya me tengo que pegar. Ya estoy salto de la olla y que me tenga que cerrar. Y lo que tú no sabes que todo el mundo sabe que yo sé que sabe. Me hago el que no saben pasar. A lo que sí, hombre. ¡Ay! Y lo que tú no sabes que todo el mundo sabe que yo sé que sabe. Me hago el que no saben pasar. Celebración por parte del equipo rojo. Esto se acaba de empatar. ¡Vámonos con el siguiente duelo! Señoras y señores, esto está empatado. 4 a 4 la competencia. Está Salsa. Sori contra Pau. La vuelta anterior, si no me equivoco. Sori le ganó el punto a Pau. Vamos a ver qué pasa en esta vuelta. ¿Están listas y preparadas las chicas? Sori, ¿están listas? Pau, ¿listas? Estamos en el maravilloso mundo de Pau, para que sepan. Aquí todo es paz, tranquilidad. Aquí hay armonía. Aquí nadie ha peleado un solo punto, para que sepan. Esto ha sido una competencia totalmente diferente. Saludos para Pau y su maravilloso mundo. ¡Arranca la competencia! En 3, 2, 1... ¡Calle 7! Ahí está también, pollito y cabro, pasándola chévere por allá, pasándola bien en la piscinita. El maravilloso mundo de Pau y el maravilloso mundo de Sori, que nos presentamos. Aquí están las dos competidoras avanzando. Se empata la competencia. Parecía que Paula lo tenía, pero Sori pasa adelante. ¡Vaya! ¡Qué manera de golpear el mosquetón, la señorita Sori! Logra llegar a la tuerca. Empieza a sacarla rápidamente. Bueno, no tan rápido, porque está debajo del agua, pero lo más rápido posible. Y también llega Pau y la vía le hacen lo propio. Sale para tomar aire nuevamente. También lo hace Sori. Vamos a ver cuál de las dos logra sacar a la mariposa primero. Ahí están, sosteniendo la respiración para poder continuar con la prueba. Ahí están, salen las dos a tomar aire. Dos veces las dos competidoras. Señoras y señores, vamos a ver. ¡Saca! La tuerca, la mariposa, la señorita Paola. Así que sale con ventaja, recupera la posición, recupera la delantera Paola Villale. Pero Sori viene muy cerca de ella. Se empata prácticamente a la competencia. Problemas en un instante para Paola. Están en la misma posición. Sale Sori primero. Se le quedaba. Un momento, la tuerca. A la señorita Paola y el punto para el equipo amarillo. Y yo no sabía lo que necesitaba hasta que se me juntaron todos los mandados en un día. A Zap, ahí puedes ordenar lo que quieras. El equipo amarillo ahora está adelantando. Tienen cinco. Gustavo está aprendiendo a mover el bote también. Celebra. Miren, miren, miren. ¿O qué se ríe Dichelis? El único brasilero que no baila. Pero mira, ya está tirando pasos. Se está poniendo al ritmo el Gustavo. Mira, lo importante del baile no es solamente los pasos y los movimientos coordinados, sino es sentir la música, transmitir la emoción. Y eso es lo que hace Gustavo. Él transmite la emoción. Se divierte, la pasa bien bailando. ¡Sigue este duelo! Está listo el Coco contra el Dimas. Vamos a ver. Hace un momento, el que bailó fue el Dimas. Vamos a ver si Coco tiene la oportunidad de tirar su pasito. Si Dimas le permite ganar un punto en la piscina, porque Dimas se llevó el punto anterior. Así que estamos listos y preparados para esta competencia. ¿Qué está pasando, Coco? ¿Qué está pasando, Coco? ¿Qué le pasa? Con esto no veo nada. Es que usted es un tipo de Coco. En el de Carlos se bañaba con lente de piscina, Coco. ¿Usted cuándo fue ahí? ¿Qué con piscina allá? ¿Ah? ¿Con piscina? ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, listo, Coco. Ahora sí. ¿Por qué te dejo el césped? Pero esa lente no me dejan ver. Está bien. Arranca la competencia. En 3, 2, 1... ¡Calle 7! Inicia la siguiente pasada. Dimas por parte del equipo rojo. Coco fue parte del equipo amarillo avanzando para lejos. A ver qué ocurre. Dimas tiene sus gafas de piscina. Coco adelanta sin la protección para los ojos. Empiezan a sacar la mariposa. Buena bocanada de aire por parte de Coco. Se apoya con el piso de la piscina. Mientras que Dimas, flotando un poco más arriba, también realiza su pasada. Vamos a ver quién termina primero con la mariposa. Sale una bocanada amplia por parte de Dimas. ¿Quién regresará primero? Cocolín. Tiene ventaja para el equipo amarillo, pero Dimas está cerca. Acá se define todo. Avanzan los competidores. Se le perdía el moquetón a Coco. Cerré la balaba y Dimas ahora logra remontar. Apuenda la técnica que tiene Dimas. Complicado acá para pasar el moquetón. Viene la salida y... ¡Capanada! Para el equipo rojo. Y se empata nuevamente la competencia. Con razón me ganó si no saco la tuerca. Y yo dije, qué raro. Cinco segundos. Cinco segundos. Celebra de esta manera el equipo rojo, señoras y señores. Esto se acaba de empatar, Alfredo. Marco, tengo. Marco, el señor Dimas nos sacó la tuerca. Con razón. ¿Cómo así? Yo no sé nada. Yo lo que sí sé es que regresa el único programa de concurso. Pero antes, vamos al siguiente duelo. Señoras y señores, estamos listos y preparados. Van cinco campanadas para el equipo amarillo. Cinco campanadas para el equipo de Escarlata. La competencia está sumamente cerrada aquí en la piscina. Ahora, desde ya se lo voy a comentar para que no vaya ningún tipo de problema ni circunstancia en este momento ni en esta situación. Cinco a cinco, vamos a seis campanadas. O sea que Claudia... Claudia, no, me tira. Vamos a ocho campanadas. Para que sepan, ocho campanadas. Quedan tres campanadas por pelear. Arranca la competencia. En tres, dos, uno. Calle Siete. Avanza nuevamente la chica por el desempate. Recordemos que esta competencia le va a dar 200 puntos al primer equipo en llegar a ocho. Gol. Saca tremenda ventaja. A ver, empieza a hacer gira la mariposa. Tiene todo el tiempo del mundo ya que pudo avanzar bastante fluida a lo largo del circuito, transportando el mosquetón. Claudia, llega también al punto de giro. A ver, la técnica es importante. Buen pedigure por acá, por parte de las chicas. Avanzando. Mire, mire, mire. Muy bien. Acá Sol tiene la ventaja. Claudia. Sigue haciendo girar la mariposa. Pero la ventaja la tiene Sol. Veo bastante complicado que Claudia pueda recortar esta distancia. Sin ningún tipo de dificultad, se va a ir adelante el equipo rojo en manos de Sol. Seis campanadas para ellos. Regresa el único programa de concurso que pone a prueba tu conocimiento deportivo. Fanáticos. Ingresa ya a cospanamá.com o escanea el código QR que ves en pantalla. Llena el formulario e inscribe a tu equipo. La competencia empieza. Fanáticos por Cos 25 años. Me gusta la competencia de piscina. Y sería muy chévere, muy divertido que en Etapa Verde tuviéramos pruebas de piscina. Sería muy, muy, muy chévere. Ojalá. Atención, vamos con el siguiente duelo. Señoras y señores, estamos preparados. Por acá 6 a 5. Brian se llegó el punto anterior. Vamos a ver si Modelo puede empatar la competencia. Darle un punto más para que su equipo se vaya un punto más arriba y esté más cerca de ganar. O si Brian empata todo esto. 1 a 0 a favor de Brian el duelo personal. Así que arranca la competencia. En 3, 2, 1. Calle 7. Se empieza la competencia. Vamos a ver qué va a pasar en este duelo de titanes. La Modelo y el Brian avanzando. Ya Modelo con la ventaja en este momento. La primera competencia se la llevó el equipo rojo. Así que el equipo amarillo le toca ganar la segunda para meterse en la pelea o si no tratar de robar el día en la última prueba. Lo cual es bastante riesgoso. Vamos a ver cómo lo hace Brian. Cómo lo hace ya Modelo. Los dos están. Oh, mira el tatuaje de Panamá en el pie del señor ya Modelo. Usted veía el pedicure de las chicas. Y aquí ya Modelo enseguida empezó a mostrar el piecito. Aquí está ya Modelo. Saca la mariposa. Viene de regreso. Tiene la ventaja. Parece que el punto se va a quedar en el carril de Escarlata. Y va a poner dos campanadas de diferencia. Para dejar con buena ventaja el equipo rojo. ¡Incampanada! Punto para el equipo rojo. Y hay celebración Escarlata. El equipo rojo está a un punto de la victoria. El equipo amarillo tratando allá de mantenerse con viva. Vamos a ver el siguiente duelo para ver qué pasa. Si ganan los rojos o se queda el amarillo con vida. Señoras y señores, estamos listos y preparados. Y ganó el punto que puede ser decisivo. Ross tiene la victoria en sus manos. Vamos a ver qué pasa. Si Nicky que ganó el punto anterior, puede darle vida al equipo amarillo. Esto arranca en tres, dos, uno. ¡Calle 7! Arranca la que podría ser la última pasada de la competencia, señoras y señores. Recordemos que son ocho las campanadas para obtener los 200 puntos de este segundo enfrentamiento del día. Y acá está Nicky avanzando a Ross por parte del equipo rojo. A ver quién de ellas logra dar la campanada. El equipo rojo está a una de llevarse a la segunda competencia. Nicky avanza. También lo hace Ross. Mueven rápidamente a la mariposa. Sale a respirar Ross. Bueno, buen pedicure. ¡Qué bien! Estamos acá analizando los piecitos de las competidoras. Acá. No sé quién realmente tiene la venta. ¡Oh, Nicky! Sale primero, pero Ross se mantiene cerca, señoras y señores. Esto está cerrado. Vamos a ver quién logra llegar primero. ¡Avanza! ¡Nicky avanza! ¡Ross! ¡Oh, se quedaba Nicky! ¡Ross tiene un poquito de ventaja! ¿Podrá mantenerla? ¡Parece que sí! ¡Cruza por allá! ¡Tiene problemas! ¡Ahora sí va a cruzar! ¡Todavía no! ¡Nicky también, pero... ¡Salen de la piscina y campanada! ¡Qué! ¡Hay retención! ¡Hay retención por parte del equipo de jueces! ¡Porque tenía que pasar el mosquetón completamente desde el otro lado! ¡Y la campanada es para el equipo amarillo! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ahí está la celebración! Estamos por acá viendo lo ocurrido. ¡Ross no cruzó el mosquetón desde la red, sino desde el otro lado! Y aquí está la causa de la retención. ¡Ahora nos preparamos para el siguiente duelo! ¡Esto está 7 a 6! ¿Quién llegará primero a 8? ¡Señoras y señores! ¡El equipo amarillo no se da por vencido todavía! ¡Y están peleando cada punto hasta lo último! ¡Un error de Ross! Bueno, como ustedes vieron, la vuelta anterior la dejó sin el punto. ¡Vamos a ver! Por acá viene el señor Nelson junto a Gustavo. ¡Pasa, pasa o zamba! ¡Arranca! ¡En 3, 2, 1! ¡Calle 7! Los dos competidores novatos se van a tener un duelo de película. Y hablando de película, este domingo a las 7 de la noche, para que sepa, no te pierdas el impactante estreno de El Laberinto de Grizzly. Disfrútala solo aquí en Cinema Telemetro, tu canal de películas. De película el duelo también. Vamos a ver si el equipo amarillo se mantiene con vida. Gustavo tiene la oportunidad de mantenerlos allí en la competencia, mientras que Nelson le tiene la oportunidad de darle la victoria a su equipo. Sale Gustavo a tomar aire. Nelson con la técnica en la parte profunda de la piscina. Vamos a ver cuál de los dos competidores logra salir primero del agua con la mariposa para ir hacia la campana. Nelson continúa insistiendo. Golpeaba a la mariposa contra el piso. Hubo varios intentos allí, que la mariposa se le queda en posición. ¡Parece que lo tiene el equipo amarillo, Gustavo! ¡Puede empatar la competencia! ¡Sale Gustavo a representar a su equipo! El duelo anterior lo ganaba Nelson, pero esta vez el señor Gustavo da un punto importante para su equipo, porque remonta la competencia y se empata. ¡Señor y señores, punto para el equipo amarillo! ¡Muy bien! ¡Para atrás, pa atrás, pa atrás! El bebé, el bebé... El chichi, el chichi... Corazón, besito. ¿Qué significa? ¿Quién está calvo? ¿Cómo así? La M. Calbicie Eso pronto una distancia y vamos a ver Ay, ya sé, la sierva ¿Cómo se llama? Marisol, Mónica Miranda ¿Qué? Sol ¿Qué estás hablando? ¿Qué es un sol? Yo no entiendo nada Melissa, María Miriam No, otra cosa No van a saber, no van a saber Sí es, sí es, Coco Eso es secreto Nadie, algunos amigos saben de eso Mejor baile, mejor baile Vamos a ver el siguiente duelo Duelo que define el día Se empata la competencia Y el equipo que gane esta prueba Señoras y señores Me suelta Candela Como la competencia Está empatado 7 a 7 El punto decisivo está entre el señor Andrés Boya Y Kevin Arranca Por los 200 puntos de la tarde En 3 2 1 Calle 7 Arranca señoras y señores La que va a ser La pasada definitiva Moya en el carril rojo Que viene el carril amarillo Los 200 puntos están en juego Pero el competidor De la fiebre amarilla Saca una ventaja bastante amplia Se sumerge a la piscina Y empieza a hacer girar la mariposa Podría el equipo amarillo Sumar 200 En manos de Kevin Moya tratando De que su equipo también tenga la oportunidad Pero La ventaja La tiene Kevin hasta el momento Ejecutando De una manera muy efectiva Mientras que Moya Sale a tomar una bocanada de aire Para tratar de hacerla girar rápido La mariposa Pero Kevin ya lo tiene Viene de vuelta Parece que lo tiene dominado Nada que hacer Para el competidor De el equipo rojo Señoras y señores Buena la pasada Por parte de Kevin Y Los 200 puntos se van Para el equipo amarillo Y con la celebración De los 200 puntos Nos vamos al cambio comercial Pero al volver Venimos con la definición De las cerdas Aquí en Calle 7 Panamá La gente se encuentra En un limbo de conocimiento Ya que no entiende Ni conoce Las nuevas tendencias De comunicación La velocidad Con que se genera La información Los abruma Y también Los pone en peligro Somos los guardianes Que te enseñarán A aprender Entender Y también Descartar Nuestra inteligencia Es natural Métele mente Aprende De la tecnología Y úsala De buena manera Y Hey Digi Cambiate Ya mismo Puedes hacerlo tú mismo Mejor dicho Pide tu chip De portabilidad Más móvil gratis Y chateanos Muy rápido y fácil Solo con más móvil Y Potencia tus pausas Con Powerade Disponible En tu tienda Más cercana Pausa Es Power Bebida para deportistas Se recomienda su consumo Luego de actividad física intensa Y el equipo amarillo Se llevaba a esta segunda competencia De la tarde En duelo les remonta El equipo escarlata Y se llevan Pues la segunda Muy bien por ellos Les recuerdo también Tribunal ¿Verdad? Uh, uh, uh Sorry, sorry, sorry Sí, sí, sí Ordena Boquetear Saborear Disfrutar Gozar Todo se puede Cuando hay KFC Ordena por la KFC Y boquetea Señoras y señores Están preparándose Para la tercera prueba Es un enredado En donde ellos mismos Tienen que desenredarse Ellos mismitos Oye, por ahí salía una M Que la gente le preguntaba A Gustavo Que eso qué significaba Vamos a decir Que significa May De mamá ¿Qué hizo de su nombre? Hubiese dicho eso, ¿verdad? Puede ser Y Haz una pausa Y recarga tu rendimiento Con Powerade Disponible en tu tienda Más cercana Pausa Es Power Bebida para deportistas Se recomienda su consumo Luego actividad física intensa Vamos a ver qué pasa hoy El equipo amarillo Ganó la tarde de ayer Hoy viene el equipo Escarlata con Facu Porque el señor Nelson Pues Tuvo un pequeño inconveniente No pudo venir Al parecer su hija Está malita Pronta mejoría Para la bebé Ustedes saben Cuando uno es papá Hay que correr De una vez Cuando los hijos Se ponen malitos Y ¿Sabes dónde votar? Conoce los candidatos De tu circuito Visita Verificate.tv.gov.pa O descarga la aplicación Verificate 24 Tribunal Electoral La Patria La hacemos contigo ¿Y cuál más? Ya Llévatelo Ulala ¿Todavía? Ah ya Tenemos chance Tenemos tiempo Venga Puedes vengan para acá Yo pensé que ya me estaban cortando Pero tenemos tiempo Miren ya puedo bailar Pero no me puedo lofear No me puedo lofear Después Me Me falsea la rodilla Si te sabes Si te sabes esa con Rofe Me la enseñas Yo la hago ¿Cuál es esa? No me la sé ¿Esa? Está buenísima No me la sé ¿No es ese de TikTok? Sí Esa es la de Que es como salsa choque Con samba Búscame la Búscame la Buenísima Búscame la Estoy desactualizada No puede ser Que yo te haya más actualizado Ya estoy viendo No puede ser Me siento halagado Y todo Vaya Está buenísima Te la busca Búscala Búscala para ver Vamos a ver si Acá hacemos Desempolvamos Y nos ponemos W40 Marco Y tiramos unos pasitos Lo hacemos Lo hacemos Vamos Marco va a buscar ahí el TikTok A ver ¿Cuál es? Y hace hambre Sí señoras y señores Que se arme el boquete Hoy variedad En KFC para todos Ordena tu boquet Con siete piezas de pollo Tres acompañamientos Y tres biscuits A sólo 13.99 ¿Todo bien amiga? ¿Sacarán? Yo sacaba el día ya 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 ahorita Hoy hay debate Así que hoy cerramos temprano Y mañana partido de softball Oh si es verdad A ver aquí viene el Ajá Ah esta sí Sí me la sé Sí la he visto Ahí Llévala Llévala Ok Uno primero tira un paso Y después el otro Regresamos al campo De batalla Competencia Que define el día 300 puntos Están en juego Una competencia De enredado Los chicos arrancan De la campana Hacen el circuito De todo el enredado Y regresan nuevamente Desconectándose Para tomar el pañuelo Y se conectan nuevamente Se tienen que desconectar Fuera del parrón En las dos posiciones En campana Y en el pañuelo ¿Estamos listos? Tercera competencia Al día Valida aportación Puntos Y esto arranca Atención En Tres Dos Uno Calle siete Arranca de esta manera Señoras y señores El Enredado Infernal La última competencia De la tarde El que se lleva Esta competencia Se lleva el día Ambos equipos Tienen una victoria De su lado El equipo rojo Se llevó la primera El equipo amarillo La segunda Y acá entonces Vamos a ver Que equipo celebra La victoria En la tarde de hoy Marlene Por parte del equipo Amarillo Ross Por parte del equipo Escarlata Avanzando Rápidamente Las chicas En este enredado Y van parejas Prácticamente Una al lado De la otra Marlene Quizás tendrá Un medio movimiento Pero Ross Recorta Esto está cerrado Y mire Somos una franquicia Internacional Claro que sí Derechos reservados Aquí viene la campanada La oportunidad Para el equipo rojo Modelo Sale con el relevo Mientras Que por parte Del equipo amarillo Que tienen la oportunidad Es Brian El equipo rojo Ahora toma la iniciativa Luego del primer minuto De la competencia Se van adelante Por un par de pasitos Pasitos que pueden ser Remontados En cualquier momento Si cometen algún error En poque total El que tiene el equipo Escarlata Mientras que el equipo amarillo Trata de acercarse Peligrosamente En manos De el actual Campeón Del campo de batalla Señoras y señores Avanza Brian Avanza también Modelo Señoras y señores En el punto de partida Espera Sol En el carril rojo Espera Eddie Kellis En el carril amarillo Esto está favoreciendo A el equipo Escarlata Hasta el momento Pero todavía No se puede cantar victoria Hasta que termine Campanada Sale Sol La campanada Amarilla Le da la oportunidad Entonces a Eddie Kellis Y esto Alfredo Está cerrado Puede ser Para cualquiera De los dos equipos Está cerrado La competencia Marco Está interesante Una competencia Que desgasta muchísimo No es tan rápido Es decir Los competidores No van tan rápido Pero la verdad Es que es Muy desgastante Cuando llegan a la campana Están extenuados Y atención Este domingo A las 9 de la noche Usted hoy Bueno no Hoy no El domingo A las 9 de la noche Disfruta del conmovedor Estreno de El odio Que das Conoce la historia De estar Una chica Que vive En medio De dos mundos Disfrútala aquí En Cinema Telemetro Tu canal de películas Saca ventaja La cibritas Sol Va a salir De la estructura Para darle Ventaja A su equipo Se desconecta Y campanada Tres campanadas Tres campanadas Para el equipo Rojo El equipo Amarillo Eddie Kelly Se desconecta Campanada También Sale Gustavo Y sale El Facundo Facundo Que vino a reemplazar Hoy al señor Nelson Y parece que lo ha hecho Bastante bien Está participando De la tercera competencia Es muy bueno Para hacer este tipo De pruebas Enredados Muy versátil El competidor Para atacar Este tipo De circuitos Toma el pañuelo Facundo Se conecta rápidamente Y viene de regreso Al circuito Ahora ¿Qué le puede estar Afectando a Facundo Por estar fuera de ritmo En esta competencia? Podría ser el cardio Cuando llegue a la campana Usted le va a ver La cara a Facundo Va a estar Bastante cansado Pero lo cierto Es que lo está haciendo Muy bien el competidor Termina de hacer El circuito Prácticamente Solamente le queda Salir Y desconectarse Mantiene la ventaja Para su equipo Punto Campanada Para el equipo rojo Monica Lee Sale también A toda velocidad A tratar de mantener Esa ventaja Que tiene el equipo rojo Tori Vamos a ver Si se pone a casta Como el día de ayer Que hizo su circuito Ahí está Ahí está la cara De Facundo Muy bien Facundo Hizo un excelente circuito Y mantuvo el ritmo Hasta el final Sabemos que es muy De castante esta prueba Y usted lo hizo Excelente Avanza Zori Avanza Monica Coco Muy pendiente Como buen capitán De la fiebre amarilla Muy atento A lo que hacen Sus competidores Rosemary Por un lado También está pendiente De lo que hace su equipo Nunca ha sido capitana De equipo Pero siempre Ha estado A la disposición De su equipo Y siempre está Muy pendiente De que todo salga bien También de las retenciones Del equipo amarillo Siempre es la que reclama Y por allí Han ganado Una cantidad de puntos Gracias a Rosemary Que está siempre pendiente Y muy atenta A la competencia Campanada Para el equipo rojo Cinco campanadas Sale muy a toda velocidad Marco Esta prueba Está muy desgastante Pero los competidores Están preparados Para este tipo De circuitos Y también Esto sirve De preparación Para lo que va a venir En la etapa Individual Se empata Ese segundo Y medio Que se demora Ya Le permite Entonces Amoya Recuperar la ventaja Irse nuevamente Desplegarse Para que el equipo Escarlata Se mantenga adelante Buen trabajo Por parte De todos los competidores Hasta el momento Y el equipo Escarlata Se mantiene Otra campanada Más La oportunidad Es para Pau Mientras Que Kevin Está a punto De terminar El recorrido Pero cada segundo Se complica Más la competencia Para el equipo Amarillo Campanada La oportunidad Para Tapasco Avanza A toda velocidad Mientras que Paola Es quien está Realizando el recorrido En el carril Escarlata Los rojos Oh Cae Pau Cae Pau Por allá Metió la mano Esperemos que no se haya Lastimado Por allá La manita Toma el pañuelo Viene de vuelta Mientras que Claudia Sigue avanzando Entonces Por parte De el equipo Amarillo Tratando de acercar A los suyos Y saludos Para Givelli De León Que está de cumpleaños Hoy cumple 14 años Felicidades Cuando entramos En el último minuto De la competencia Último minuto De la competencia Claudia Tapasco Con el pañuelo En posición Viene de regreso Hacia la campana Veamos si el equipo Amarillo Puede hacer Lo necesario Para recortar Esta distancia En una prueba Tan complicada Como esta Pero Sale por el parte Del equipo de rojo La señorita Rosmaria Tratar de mantener A su equipo Adelante Parece que Claudia Está a punto de salir Quien espera en campana Es el señor Brian No Quien espera en campana Es la señorita Marlene La señorita Marlene Sale De campana 30 segundos de competencia Prácticamente lo que queda Rosmaria avanzando Las dos hermanas En el circuito Marlene La campeona Del campo de batalla De calle 7 Panamá Sale por parte Del equipo Amarillo Se acaba el tiempo Eso quiere decir Prácticamente Que va a terminar En campana Porque solamente Restan 10 segundos De competencia Rosmaria Se conecta Regreso A la campana Con el pañuelo La señorita Ros El tiempo Señoras y señores Culmina Y la campana Determinará La victoria Del día Señoras y señores Rosmaria Atacando De buena manera El circuito Termina La competencia Y los 300 puntos Se van para el equipo Rojo El equipo rojo Se lleva el día Con esta celebración Nos despedimos Continuamos Con el debate Presidencial Y entregamos Al equipo Del noticia Muchísimas gracias Nos vemos mañana Nuevamente Para disfrutar De calle 7 Panamá